Facebook TV Facebook TV Caterine se llama Caterine, aquí lo tenemos a par el móvil Cachorro, Caterine y Cachorro, mirá Ahí tenemos un modelo con un banner Igual te lo vamos a mostrar ahí Caterine y Cachorro, mirá Ahí tenemos un modelo con un banner Igual te lo vamos a mostrar ahí Dame papito, de una vez Bien, papá Facebook TV Bueno, ¿cómo has tomado Este nombramiento? Hace que hay que reinar Sobre todo los chiquitos del carnaval Muy bien, la verdad porque me encanta A mí el carnaval Y muy feliz de poder compartir con los niños Y todo Cuidado Con los niños Y todo Con los niños Y todo ¿Cuántos años tienes, Selena? 12 12 12 años Sí Bueno ¿No ves? No hay problema Facebook TV No hay problema El Dio No hay problema En la feria Sír No hay problema Pero logramos Que quale